Vehículo de propiedad de Freddy Vicente Rodríguez Barros fue robado la noche de este domingo 18 de noviembre en la ciudad de Puyo, informó Hernán Cabezas, jefe de la policía judicial de Pastaza. Es una camioneta doble cabina 2003, una camioneta Chevrolet Beige. Manifestaba el señor propietario que a las 7 y 20 más o menos, o 7 de la noche, había ingresado a la iglesia central, a misa, y que al salir se había dado cuenta de que había desaparecido la camioneta. Luego del hecho, la policía realizó los operativos pertinentes en las diferentes vías. Cerramos las vías de acceso y las vías de salida de la ciudad para tratar de contrarrestar tal vez la fuga del vehículo. Se realizó operativos en los lugares periféricos, no dio resultados. Esperemos que tener un poco más de indicios, de evidencias, que el señor se acerque a la policía judicial para así nosotros proceder a iniciar las investigaciones pertinentes y tratar de dar solución a ese asunto. Hasta el momento no hay ningún resultado. Las investigaciones continúan por parte de la Policía Nacional. Con cámaras de Pablo Lascano, informó para Sonovisión, Tito Pinta.